En realidad, perdón, la nota de ayer se salió del cola de él. Sí. En definitiva se salió del cola de él, ¿eh? Bueno, fuimos a buscar a los que la hicieron. ¿Más de lo que estaba? A Néstor y a Dominique nos decían lo siguiente. No. Contame cómo viviste la entrevista de Aníbal Lotoki en este momento tan particular y complejo de esta situación que estamos atravesando. La verdad que cuando ayer a la tarde el productor ejecutivo Martín nos dijo que iba a venir Lotoki a Telenoche me sorprendió porque me parecía como que fuerte en el contexto, que decide hablar. Obviamente que periodísticamente siempre es una gran nota porque no habla mucho y creo que es muy interesante saber qué tiene para decir. Por eso desde ese lugar buenísimo, pero sí la sorpresa que decide hacerlo. ¿Cómo lo notaste? Yo estaba nervioso cuando llegó, él estaba acompañado por la mujer y por alguien que hace de prensa, que también que un médico tenga un agente de prensa, también me llamó la atención. Por ahí es re común y lo desconozco. Y él lo vi como que estaba nervioso y un poco desconectado del contexto de la realidad. O sea, como que te voy a contar una cosa que pasó, estaba Pamela Sosa escuchando a su expareja y no era la intención de cruzarlos y no estaba, era cuando terminaba Lotoki íbamos a ir con Pamela Sosa. Y él volvió solo a sentarse. Ah, él ya se había ido y volvió. Y él retornó para enfrentarla. Para hablar, para escuchar, me llamó la atención. Nosotros ya lo habíamos despedido y él volvió. Es como que él me parece que está muy interesado en su imagen y lo que pueda parecer ante el resto de la gente. Él siempre dando a entender cómo, desde su lugar, yo no hice nada malo, yo no tengo nada sobre mis prácticas médicas que quejarme. Y además, como diciendo, esto era una cosa que tenía Silvina Luna como precedente. Le iba a pasar más allá de lo que ella vino a hacerse a mi consultorio. ¿Y la historia clínica en este caso? Bueno, él dijo que su historia clínica después demostró que estos antecedentes de la falla renal ya los tenía de base. Me parece que también hay que entender, la justicia es esta, él no está haciendo nada ilegal en este momento. Él puede andar por la calle y puede seguir siendo médico como lo está haciendo ahora. ¿Le crees? No. ¿Cómo fue para vos el hecho de estar frente a frente con Lotoki y entrevistarlo en una situación tan compleja, puntual y particular que se está viviendo? Bueno, me ha gustado estar con todos ustedes, un saludo. Nuestro trabajo, así que para mí en el caso de lo médico, obviamente fue una discusión médica más. Así que desde el punto de vista de lo que estábamos discutiendo, muy delicada sobre un tema tan doloroso y tan penoso. Así que para mí además fue muy importante estar con Dominique porque ella le pudo dar el aspecto humano y permitir que lo técnico fuera una parte del reportaje la necesaria para no entrar en esto en un atendido médico que hubiera perdido el interés para la gente. Hubo algo muy interesante que vos le dijiste, que te llamó la atención, que tiene que ver con la falta de empatía para con sus pacientes. Y esto era algo que se venía sintiendo, ¿no? Como la frialdad de la manera en que él se comunicaba en la entrevista. Efectivamente, creo que está en la base del problema de todo este caso, ¿no? Como habitualmente los médicos podemos cometer errores, ¿no es cierto? Después está la actitud, ¿no? De decir, bueno, estamos acompañando al paciente, lo seguimos y sobre todo cuando tienen estas consecuencias a largo plazo, ¿no? Y para mí fue impactante verlo y poderlo observar a lo largo de la entrevista, toda esta actitud de distancia. Bueno, le pasó esto, le pasó aquello, sin uno habitualmente cuando, sobre todo cuando comete un error, dice, bueno, voy a estar al lado tuyo, ¿no? Para ver cómo te puedo acompañar, para saber qué pasó, ¿eh? Porque nadie quiere dañar a un paciente, pero cuando lo daña se hace cargo. Y eso era claramente una de las cosas que surgió como faltante en su actitud del día de ayer. Una falta de culpa que es muy propia de un carácter psicopático, ¿no? Quien actúa, quien comete un mal y no asume la culpa, tiene esta característica de carácter psicopático. ¿Le creíste? El punto en donde para mí no fue creíble es cuando él dice, yo le informé, les informé de todas las posibles reacciones. No, eso a mí no me resultó creíble, ¿no? Fue un punto en el cual en lo personal insistía bastante para saber. Porque hay algo que este caso debe generar como aprendizaje, ¿no es cierto? Porque los muy buenos cirujanos plásticos de la Argentina lo hacen. La idea de conocer bien el historial médico del paciente, porque este es un procedimiento que tiene sus riesgos. Esta idea de que la cirugía plástica es inocua y no lo es. Entonces, esta es una de las cosas que claramente lo he muestrado. Cuando él dice, yo le informé adecuadamente a los pacientes, eso a mí me resultó no creíble. Y Silvina Luna ya dice, a mí no me informó nada. Qué interesante la nota de Nelson. Sí, sí. Muy interesante el análisis que hizo el final, me parece que es el que más lo define a Lotoki, ¿no? Ese carácter psicopático. Dice una persona como que no mostró nunca, no mostró humanidad. Es verdad. Y eso es lo que se nota. Porque no la siente. Cero, cero de humanidad, cero de empatía con una persona a la cual él operó. Y la verdad que me parece que eso es lo que deja más en claro esta entrevista. Gracias.